Un juez de control de garantías ordenó hace pocos minutos que se ha puesto en libertad el general Pausolino Latorre, capturado por presuntos nexos con el narcotráfico. En los despachos judiciales de Paloquemao está Arnulfo Méndez de Noticias Uno. Arnulfo, había 15 implicados en este caso. ¿Significa que todos quedan libres? María Cristina, de los 15 implicados solamente quedan 3 en libertad, que fueron los que no aceptaron cargo. Los otros 12, la juez de control de garantías le dictó la medida de aseguramiento debido a que habían aceptado cargos. Arnulfo, ¿la orden de libertad para estas personas significa que el general y el fiscal Latorre quedan desvinculados de la investigación definitivamente o todavía sigue algo contra ellos? No, María Cristina, desvinculados no quedan totalmente porque ahora la fiscalía tiene que prácticamente rehacer otra vez la investigación para nuevamente, tal vez entiendo legalmente, sugerirle otra vez al juzgado que imponga la medida de aseguramiento. Pero esto ya tardará mucho tiempo mientras se vuelve a rehacer la investigación. María Cristina, precisamente nos encontramos con el general Pausolino Latorre aquí, quien acaba de recobrar su libertad después de dos días de angustias y todo lo que ha sucedido en el país respecto de la vinculación que se hizo de 34 personas, 24 de ellas capturadas por un grupo de narcotraficantes que pertenecían a una red de los mellizos. General, ¿en qué situación queda su nombre en este momento y qué siente después de que lo han dejado en libertad? Necesariamente que mi nombre, creo que en este momento comience a limpiarse. Aunque yo creo que nunca he estado mancillado, menos ahora que estoy poniendo de nuevo la cara al país y quiero agradecer muy especialmente a mi familia, a mis todos los abogados que están aquí presentes, a mi ejército nacional que nunca me desamparó, a mi esposa y lógicamente respetar la decisión de la justicia. Creo en la justicia divina y creo en la justicia del hombre. General, otra cosa, también estaba en esta situación vinculado su sobrino, el exfiscal Leobaldo Latorre, quien también padeció lo mismo. ¿Qué comentario le hizo él a usted cuando se enteró de que la justicia tomó esta decisión? Pues lo que es necesariamente de satisfacción y de alegría, porque cuando uno no tiene ninguna responsabilidad frente a la sociedad, creo que lo único que puede expresar es esa sensación. General, ahora que reanúen la investigación, decía su abogado de la audiencia que usted y también su sobrino están dispuestos a presentarse cuantas veces sea necesario. Indiscutiblemente, fue uno de los alegatos de mi defensa y no tengo nada que ocultarle al país, no tengo nada que ocultarle a mi familia, no tengo nada que ocultarle al universo entero. Estaré cuantas veces la justicia colombiana me cite. Bueno, María Cristina, así transcurre en estos momentos que ha terminado hace pocos instantes la audiencia. Veamos cómo transcurrió durante toda la tarde y las casi ya 18 horas que duró esta audiencia desde que empezó ayer a las 4 de la tarde. 12 de las 15 personas capturadas por la Fiscalía y señaladas de pertenecer a una red de narcotráfico que trabajaba para los mellizos, aceptaron cargos. Los únicos que se apartaron fueron el exfiscal Leobardo Latorre y su tío, el general Pauselino Latorre. ¿Acepta o no acepto los cargos? No, no acepto cargos. ¿Acepta o no acepto los cargos? No acepto los cargos que es un hijo. Seguidamente, la fiscal 25 Antimafia dio a conocer que, por informaciones de la DEA, las autoridades colombianas conocieron de la existencia de la red de narcotraficantes. Se empezó entonces a establecer o a determinar que este grupo plural de personas que efectivamente estaba reunida para estos efectos. Tras asegurar que existían pruebas como interceptaciones telefónicas, seguimientos y documentos, solicitó la detección preventiva de los 15 capturados, incluidos el exfiscal y el general, quienes a través de sus abogados pidieron la libertad por falta de pruebas. Los cargos por los cuales se hizo la imputación ni siquiera están demostrados. Ni siquiera hay una pequeña prueba de su existencia. De alguna manera dejó en claro hoy que los actos por los cuales considera vinculado al general a los actos que aquí se evalúan preliminarmente no son de narcotráfico. De acuerdo con la Fiscalía, la red era dirigida por Carlos Aguirre Babatiba, también detenido con otras ocho personas con fines de extradición, a quienes según la investigación, el general y el exfiscal habrían asesorado jurídicamente pruebas que esta noche exigieron sus abogados defensores.